El tramo de camino rural que une a la comunidad Las Cuevas con la entrada al Instituto Tecnológico Forestal Intecfor luce en óptimas condiciones. Esta vía de acceso permitirá a las familias movilizarse sin inconvenientes. No servía ya para nada, tenía unos grandes huecos y es una bendición, ¿verdad? Después se dio el gobierno, ¿verdad? Que ha puesto un poquito de ayuda para nosotros porque la necesitábamos. Este proyecto de reparación de 5.6 kilómetros de camino rural fue ejecutado por la Alcaldía Esteliana. Tiene una inversión que supera los 3.5 millones de Córdobas. Esto viene a darle, además de la tranquilidad, la seguridad, esto viene a darle mejores oportunidades a los emprendimientos, a lo que es el turismo. El impacto de este proyecto se ve reflejado en la facilidad que ahora tendrán las familias productoras de la comunidad Las Cuevas, para sacar la cosecha de granos y hortalizas. ¿Cómo pudiera producir hortalizas con un camino infernal? Háblemoslo así. Pero ya las cosas, ya claro, ya vinieron cambiando. Y si es hasta el día de hoy, hermano, pues, ya aquí son taxis y aquí es otra cosa ya donde los puede dar el lujo. Para sacarla todito, la cosecha de los agricultores. Estas familias hoy celebran el progreso y desarrollo de sus comunidades, las que cuentan con agua y energía eléctrica. Les informó Helen Solís.